¿Ojalá? Ah. Bueno, bien. Ahora, el que se me guarda ese vez. Sí, bueno, claro. Pero... Nos faltan nosotros, ¿no? Sí. ¿Ves por ahí traje el cuchillo? ¿Por qué acaban de traje? Ya no hay un chico. Sí, por aquí. Ya están por tan marrón. ¿Y cómo lo vas a escalar? Te han metido un pedo con un chico y ellos se han quedado con un chico. A mí me gusta saber quién lo ha organizado.